Ah, el Battle Royale de vampiros, tío Es que no, tío, es que no lo veo nada, nada Toreador Es un Toreador Hostia, como The Bad Daylight El mapa de Saw Nosferatu Un Battle Royale de zombies No Brujao Qué gracia, se los representan como dos en español, pero dicho es mal Toreador Bruja No, Linux Tú llegaste casi cuando se empezó Blood Hunt Es vampiro la mascarada Un desperdicio para mí Battle Royale, tío, de vampiros Si me lo plantearan de otra manera Tipo Left 4 Dead, tipo tal, multijugador, no sé, pero Tampoco, no sé, no, no me